A ver, es que se hizo aquí un lío porque los que vienen con su credencial de afiliados de Morena no se los están reconociendo. Entonces vamos a cubrir una vez más este evento, porque cambió el partido pero no las formas de hacer política a los mexicanos. Los tumultos siguen siendo los mismos de siempre. Nos hace falta en Morena eficaces, eficientes, eficientes, verdaderos. ¿De dónde usted, compañero? Oscar Ramos, soy compañero y estoy cubriendo las deficiencias que siempre tenemos los morenos. Porque de otra manera, ¿cómo te llamas? Mario Sepeda, déjame decir. ¿Por qué es sistemático? Tercera, cuarta vez que vengo y es domingo. Por eso yo soy voluntario, pero aunque seamos voluntarios hay que hacer las cosas bien. Déjame seguir registrando esto porque hay que hacer testimonio. Voluntarios pero no improvisados, ese va a ser el lema. Vamos a seguir registrando. Vamos a seguir registrando. Dime Maris. ¡Gracias! 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 Generalmente todas las convocatorias que ha hecho Morena Coyoacán predomina es el desorden, la improvisación, no hay mesas que anticipen que no hay o no que registrarse, no se privilegie el paso de las personas de la tercera edad. Entonces, ¿cómo vamos a tomar el poder si no podemos controlar a los que se entusiasman y apoyar a los que se entusiasman? ¿Verdad, compañera? Nos hacen esperar y nos dejan como los mismos de siempre. Por eso hay que cubrir y hay que hacer retroalimentación. Si bien esto lo organizan voluntarios, que sean voluntarios que sepan no improvisar. Ya la ciudad está cansada de tanta improvisación. Vaya, hasta la sombrilla del pan está aquí para cuarecenos de la lluvia. Las madres jóvenes con sus hijos aguantando cuando tenían que tener algún privilegio, ¿no? Permitirles pasar y tener la opción. Somos buenos para convocar pero malos para organizar. Y eso que estamos en Coyoacán, ¿eh? Una de las delegaciones técnicamente más, mejor preparadas, donde tenemos calidad de vida. Pero pésima organización. Es una señora que me dijo que así van las filas. Pero ya estamos usando la E y siguen sin aparecer. Efectivamente. Ah, la E. Usted, ya pregunté. Ya pregunté, pero es que usted dice que la E está ahí atrás. Infórmate en tu fila. Así es. Y usted, ¿ya se registró? No tiene... No, pues por eso me estoy escuchando. Ah, bien. Hasta donde yo me acabo de integrar, por ahí, van a registrar a los que no aparecen. Verifique. La mesa 4. La mesa 4. La mesa 4. A ver, mesa 4. ¿Quién va a revisar? Sí. A ver, compañera, acláreme usted, porque estoy igual y quiero registrar esto, sí. El asunto es, todos los compañeros que llegan... González García Patricia nos está informando. Todos los compañeros que llegan... Ajá. ...se registran. Sí. Si no están en el padrón... Ajá. ...entonces van a la fila para que abren al consente y ver si están en el padrón de Sirena. Sí. Nacional. Sí. Si por algún error no se imprimió su nombre. Sí. Si no están en ese tampoco, no van a entrar y no van a entrar. Correcto. Entonces ya nos informaron últimamente y los que vinieron se van para atrás, dependiendo de las circunstancias que ahora acaban de aclarar, ¿no? No están en el padrón, no pueden... No. Sí, aquí está, miren. Aquí están varios filas, sí. Ahorita pido que venga alguien a organizar aquí. Aquí hay varios filas. Perdón. ...que hay que soportar la... la muchedumbre... Permíteme... ...que nos hicieron... ...para que... ...no hay un embudo. No, pero ya no estaban, ya están. Permita. Compañeros, estamos muy mal organizados. Permita. ¿Quieres hablar o no me vas a hablar? Por supuesto que no, porque me está usted diciendo mentiras y está subestimando mi inteligencia. ¿Qué le parece? No me explica. No me explica. Vea, no me vea a mí, vea, vea. Vea, no me explica. No me explica. No me explica. No me explica. ¿Vean? Vea, sí. Vea, no, a mí no me diga, lo voy muy viendo, no me quiera, porque usted debe que venga usted. Sí, así es. Insisten en que se hacen las cosas bien cuando a la vista tenemos a personas de la tercera edad y a familia. Tenemos que ser autocríticos, ¿no? Tenemos que ser autocríticos. ¿Y a las personas de la tercera edad qué? Sí, a las personas de la tercera edad no les dan opción de entrar. Tienen que entrar como todos. Bueno, los de la tercera edad tendrían que tener algún acceso, ¿no? Sí, tanto sí, hombre. Se complica, ni bien me dice hoy la compañera que no, que todo está en orden. Bueno, pues se está subestimando mi inteligencia, ¿verdad? ¿Crees que soy tonto? Ándeles, bienvenida, bienvenida al caos.